Bueno, pues vamos con la última del tóxico Mbappé, con el drama que tiene el FC Barcelona en el dinero y en los jugadores y también Jai, entrenador del Chelsea. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, una pequeña mezcla con algunas cositas que me apetece comentar. En un rato saldrá un poquito de lecciones de ayer, especialmente centrado en Camavinga. He tenido que invertir el orden de los vídeos porque, bueno, he quedado de 4 y media a 6 y media con mi colega Álvaro, el de la NFL, y no podía tener tanto tiempo después de Twitch para sacar el otro, que me va a tomar un poquito más de tiempo. Así que eso sale enseguidita en cuanto suba lo preparo. Y nada, pues en este quería hablar del circo, porque no se puede calificar de otra manera, de Kylian Mbappé, de un jugador que tiene la palabra tóxico escrita en la frente. Y hoy, pues como ayer no dio una exhibición en el Camp Nou de asistencias, de goles, de ser el mejor extremo izquierdo del mundo vivo y no de ese mundo submundo que tienen ahí sin atención en la liga francesa, como tampoco marcó un hack-trick, pues hoy ha tenido que reclamar un poquito su cuota de pantalla. Ya Kylian Mbappé, como lleva tiempo haciendo, y ha puesto un comunicado en su Instagram criticando al PSG, o sea, vais a flipar, por utilizarlo en una campaña de abonados de la temporada que viene, que si tú ves, está en marca, por ejemplo, no lo pongo aquí porque tiene goles y tal, y tiene imágenes de partidos, de Champions, tal. Si tú ves, lo que está saliendo es Mbappé grabando en la grada, recitando todo tal, o sea, y luego montando ahí un anuncio, o sea, que Mbappé sabía que estaban haciendo eso, o sea, con lo que le pagan, obviamente, para una campaña de abonados, o sea, es que es absolutamente acojonante el niñato ese, que tiene, bueno, pues absolutamente secuestrado a un club no disfuncional, sabéis que aquí hay rango, ¿no? Jugador generacional, jugador histórico, está club disfuncional, hay muchos, club fallido, el PSG es un club fallido, pues bueno, pues este que está ahí, pues en todo momento, demostrando que el club es suyo, que se entregaron a sus designios para hacer de la plantilla de una manera, para el dinero, para no sé qué, es el niño mimado del PSG, ellos han creado ese monstruo, y bueno, no duda, en cuanto le apetece, pues demostrarles quién manda, de esta manera, además, medio pasivo-agresiva, luego manda un comunicado, la verdad es que es un jugador que lleva muchos años, que se escucha de él solo cuando suena para el Real Madrid, en los mundiales, hizo un pedazo mundial y muy poquito más, lleva sin catar los cuartos de final de Champions dos años, en la liga francesa nada, pero nada de nada de resonancia me refiero, y bueno, pues ayer el Madrid pega esta exhibición, se está hablando de lo que se está hablando en todo el mundo del fútbol, saca esto para que le hagan casito, es que no hay más, bueno, para que le hagan casito, porque funciona así, de esa manera, yo, 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 y luego también, bueno, pues le apetecería por algo mearse en el PSG y se mea, una vez más, pero bueno, ese monstruo lo ha creado el propio PSG, o sea, me parece un jugador tóxico, absolutamente, me parece un jugador que si por mí fuera no lo ficharía para el Real Madrid, por muy bueno que sea, porque no sé si en el Real Madrid, no va a ser este cachondeo, pero no sé si en el Real Madrid van a poder controlar a un jugador absolutamente ingobernable, es más vivo, es más niñato, ha exigido más incluso que Messi en el Barcelona y es que ha ganado ni la décima parte, o sea, es que es flipante lo del Kylian Mbappé este, pero bueno, cuando nota que no se está hablando de él siempre da una entrevista, suele coincidir con algún hat-trick de Haaland, suele coincidir con movidas así, o sea, siempre lo maneja de esa manera, pero, o sea, para pensárselo muy mucho, porque es para una campaña de abonos del PSG, o sea, si con el dinero que le pagan no te pueden usar para una campaña de abonos, que tú mismo has ido al estadio a grabar, por cierto, apaga y vámonos, el tema es que querrá más pasta, me imagino que querrá más pasta y querrá seguir enseñando quién manda, ¿no?, en el Paris Saint-Germain, no sé si esto se irá en clave de definitivamente echar a Messi o qué, pero algún objetivo individualista seguro que tiene este movimiento dentro del PSG, los que os van a calentar los cascos con que va a venir al Real Madrid y que esto es para irse de allí, bueno, pues eso en otras ventanillas, pero, pero, bueno, en fin, que quien quiera aguantar al Mbappé este que lo aguante, pero si un día viniera aquí sería una prueba, la más grande que han tenido, las estructuras de la cultura del Real Madrid, y no sé si es capaz este tío de arrasarlas, le das la mano y te coge el brazo, Florentino lo sabe bastante bien. Vamos a hacer un pequeño cambio de tercio para hablar del Barcelona, después de esa demolición de ayer, de ese 0-4 que hoy en Twitch, la verdad es que también hemos demolido bastante, ha estado bastante divertido, lo tenéis en mi página de Twitch, en mi perfil, ahí podéis verlo si es que queréis, y la verdad es que hoy, dentro de lo que ha ocurrido, pues se ha hecho público que el Barcelona parece que va a alcanzar un acuerdo con Goldman Sachs, JP Morgan, creo que eran, para el tema de la financiación famosa del estadio, van a pedir 1.500 millones de euros, todas estas operaciones, Real Madrid incluida, luego se suelen encarecer más, siempre llevan un sobrecoste importante, pero más allá de eso es que parece que la van a conseguir a un interés del 6%, lo cual le llevaría a pagar, no sé si casi, una burrada de intereses, y le llevaría a tener que pagar cada año, durante los próximos 24, 115 millones de euros en concepto de devolver el préstamo, lo cual es absolutamente inviable con la sostenibilidad de un club, más allá de que la obra del estadio que ha sido entregada a unos amiguetes turcos de la porta, que huele bastante raro dentro de la industria de la obra, de la arquitectura, que hayan asignado a ese despacho y a esa constructora la obra, huele muy raro, repito, más allá de que arquitectónicamente, a nivel de poder cerrarse el estadio, de que no se pueda cubrir el césped, tecnológicamente es que es nada que ver con el proyecto, por ejemplo, del nuevo Bernabéu, y lo de la pasta, o sea, es que es un club muerto, de verdad, hablábamos de club fallido los otros, esto es un club que se ha muerto, es un club que se ha muerto, lo que pasa es que ellos no lo quieren reconocer o no lo ven, pero es que esto es, como decía Islandik, una sentencia de muerte, no hay que ser un genio de economía para ver esto, y claro, serían 120 millones, ponle casi 115, el Madrid, ponle que va a estar en torno a los 40 millones de letra, más allá de que el modelo de ciudad de Madrid, para empezar, es mucho más atractivo a nivel movidas de estas que Barcelona, y eso es un hecho, más allá de que el estadio está mejor preparado para ese tipo de cosas, más allá de que el estadio ya está, por cierto, que tú cuando te empiezas a llevar ya las cosas, luego ya es muy difícil sacártelas, más allá de todo eso, es que es la diferencia de pasta, son 80 millones menos de letra que va a tener que pagar el Real Madrid por su estadio, y esto del Barça se une a los 40 millones que ya tienen comprometidos a 25 años también, de la palanca famosa de Laporta con lo de los derechos de televisión, o sea, es que es absolutamente un club destruido, derruido, en el cual hubo unos muy malos gestores últimamente, y ahora ha entrado el peor de todos, y ha entrado un absoluto kamikaze, que está simplemente yendo a salvar su legislatura, a llevarse cantidades ingentes de pasta que tiene pinta que se está moviendo por ahí de alguna manera, y al fichaje siguiente, al no sé qué, y al no sé cuál, pero bueno, es que de verdad es el ejemplo de cómo la ignorancia de la gente, perfectamente trabajada durante tantos años, es el mayor enemigo de una sociedad, o en este caso de un club de fútbol, bueno, pues que se jodan, obviamente, que se jodan y que tengan lo peor, y hablando un poco ya de la parte deportiva, pues he querido hacer un pequeño gráfico, porque esto, me imaginaba que no iban a salir muy bien parados, y es que, más allá del dinero que han gastado, es en qué lo han gastado, en un estadio que no va a ser el mejor estadio, ni del país, por ejemplo, que si se acaba construyendo, que esa es otra, y luego es que los futbolistas que han fichado, la metralla que les han traído, Padre Mani y Joker Laporta, hipotecando encima, esta gente hipoteca, el futuro del club, para fichar a Lewandowski con 34 años, para fichar a Rafinha por 70 millones, y para fichar a Ferran Torres por 55 millones de euros, esas son las grandes obras arquitectónicas, futbolísticas que han hecho, al que llaman Padre Mani, y al que llaman el Joker Laporta, mirad esos datos, que ya estáis viendo desde hace un momento, son datos de los cuatro partidos contra el Real Madrid, en Copa y en Liga, son datos de los dos partidos contra el Bayern, y dos partidos contra el Inter de Milán, y los dos partidos contra el Manchester United, en la eliminatoria de la Europa League, nos salen 10 partidos, ahí tenéis a los cuatro delanteros, podríamos meter a Fatih, entre todos los que tienen, no hacen un Rodrigo, entre todos los que tienen por las bandas, y ya veis el bagaje de estos jugadores, en esos partidos grandes, Lewandowski, tres goles, uno de ellos de penalti, y una asistencia, totalmente inutilizado, contra el Real Madrid, por ejemplo, Lewandowski, y la verdad es que, es que han fichado muy mal, es que han hipotegado el club, para fichar a Ferran Torres y a Rafinha, y a Lewandowski con 35 años, es el ejemplo, bueno, hay cosas raras en todos estos movimientos, Ferran es el representante de, o sea, el mismo representante de Pedri, es el de Ferran, en la operación Rafinha, totalmente sobrepagada, estaba Deco de por medio, con una muy buena comisión también para él, sabemos de la relación de Pini Zajavi, con Jan Laporta, y bueno, pues han gastado, sacando a Lewandowski de la ecuación, que creo que Lewandowski, pues bueno, ha ido de más a menos en la temporada, y tal, lo de las bandas es tétrico, o sea, no tienen ni uno que sea top, y sacando Dembélé, que es lo que es Dembélé en los partidos grandes, pero que al menos, como digo yo, tiene un atributo que es top mundial, que es la velocidad, que es el uno para uno, decida luego como decida, se han gastado 130 millones, en Rafinha y en Ferran, y ninguno de los dos tiene una habilidad, de las importantes, que sea absolutamente top mundial, o sea, es flipante, lo que les han hecho el padre Manny y el otro, mientras han dado palmas con las orejas, pero bueno, repito, una vez más, que se jodan, y acabamos con el Chelsea, porque ya hay una cosa segura, de la semifinal de la Champions, y es que va a tener al ex entrenador de Everton, sea a Carlo Ancelotti, o sea a Lampard, porque Lampard finalmente, pues bueno, ha optado el Chelsea, creo, por la decisión menos disfuncional, o sea, están casi fuera de la próxima Champions, a nivel clasificatorio, han echado a su entrenador campeón de Champions, han echado a la primera apuesta de la casa, es que lo de Nagesman o Tuchel, que parece que, lo de Nagesman o Luis Enrique, perdón, que parece que estaban hablando con ellos, es que sonaba coña mala, y a empezar en falta una carrera en un club, o sea, entiendo que hayan tirado, o sea, dentro de esto, creo que no han triplicado su error, o sea, el error fue echar a Klopp, a Tuchel, perdón, el error dos fue fichar por esa cláusula a Potter, o sea, doblaron en su error, ahora podrían haber triplicado en su error, venga, o plantarse aunque sea por lo que quede de temporada, Lampard, ha sido una medianía absoluta como entrenador, en las experiencias que ha tenido hasta ahora, pero es que eso es un, eso es un club disfuncional, claramente, claramente un club disfuncional, bajo el mandato de Bowley, y me parece la menos mala de todas las decisiones que podían tomar, en principio no es malo para el Madrid, que Lampard esté de entrenador, pero de estos clubes también con talento, te puede esperar cualquier cosa, lo veremos eso la semana que viene, un rato sale el vídeo con el Real Madrid, mañana de Foramigos, mañana acabamos la semana de Twitch, en fin, siempre el contenido no para, no me he cogido nada de días en esta Semana Santa, porque hombre, la temporada está cachonda, o sea, mis vacaciones van en otra época del año, gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.